Pues esta actividad la estamos realizando para apoyos de niños especiales de la escuela, para mejoras de la escuela, porque pues no tenemos otros apoyos, tenemos que arreglar lo que es salones, pisos y pues la escuela necesita mucha ayuda. La respuesta de la ciudadanía, ¿cómo ha sido hasta el momento? Pues ahorita, pues vamos bien, gracias a Dios. ¿Cuántas personas son las que participan en esta actividad? ¿Son madres de familia? Son puras madres de familia de ahí de la escuela, del CAM 46. Estamos 16 aquí en este punto y en el de González y Dr. Mier están otros. Y pues nomás a que se acerquen, que nos apoyen, porque son niños especiales más que nada y requieren de mucha ayuda.